Tras la decisión de suprimir el artículo 281 del proyecto de ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, la viceministra de comunicación Gabriela Alcón explicó que todas las medidas son parte del proceso de socialización y no una intención de afectar la libertad de expresión, argumentando que la misma es un bien común de todos los bolivianos. En el país existe amplia libertad de prensa y también garantizar el trabajo periodístico, el ejercicio periodístico y en ese sentido nosotros nos habíamos solicitado de hecho una reunión porque la ley está ya en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 305 en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Derechos Humanos. El gobierno no tiene como política afectar la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas y vamos a seguir ratificando nuestra posición. Está en una etapa de socialización. Ustedes saben muy bien que hay recomendaciones, hay excepciones del sistema de derechos humanos, de la Organización de Estados Americanos, de distintos organismos que tenemos que avanzar en estos temas, una norma que está suspendida y no va a ser avanzada, no va a ser tratada mientras no se vaya trabajando con distintos sectores. Por tanto, intentar señalar que existe un paquetazo de normas que se está implementando una ley de Mordaz es completamente falsa.